Después de este cafetito, yo creo que ya un poquito más despiertos. Mi intención en este ratito que voy a estar con vosotros es poner sobre la mesa algunos de los aspectos desde el punto de vista técnico que hay que tener en cuenta cuando estamos construyendo o cuando estamos implantando una solución en blockchain. Y os contaré además el caso que estamos trabajando en Alastria sobre nuestra red. Un poquito por ponerlo en consideración. Os voy a contar esto primero haciendo un resumen de cosas que yo creo que hay que poner sobre el contexto y sobre lo que luego la parte técnica tenemos que trabajar. A continuación os hablaré del dilema del buen gobierno que en el fondo es lo que rige debajo de una blockchain. Veremos luego los puntos técnicos que debemos de considerar para poder aplicar esto y finalmente os hablaré de Alastria. Entonces, básicamente, lo primero que quería centrar con vosotros porque no os conozco, no sé lo que conocéis de blockchain, lo que no conocéis de blockchain. Lo primero que vamos a ver es qué es confianza. Realmente cuando surge blockchain surge porque hay un problema de desconfianza total sobre tecnologías propietarias, tecnologías en las que ciertas compañías ponen sobre la mesa una solución que no convence a otras personas, problemas que surgen cuando los pequeños, los grandes, tienen que hablar entre ellos, problemas de interconectividad entre toda la gente, y surge el problema y surge la solución, por decirlo de alguna manera, solución, que es el blockchain, ante un problema de confianza. Pero esa confianza, realmente, cuando estamos hablando de las primeras blockchain que eran redes públicas, redes en las que todos poníamos nodo, todos nos conectábamos con todos, hacíamos una interconexión global, en el fondo, al final, y supongo que algunos estaréis de acuerdo y otros no, al final lo que ocurre es que esto es la ley de la selva. Aunque todo el mundo defiende las redes públicas, en el sentido de que no tenemos que depender de nadie y todos nos conectamos, en el fondo la realidad es que solo hay unos cuantos que dominan las redes públicas. En el caso de Bitcoin, todos somos conscientes de que yo puedo poner un nodo, pero no voy a conseguir nada con mi pequeña CPU porque los chinos tienen grandes granjas de servidores donde al final son los que dominan. Igual que los chinos, hay otros cuantos que dominan las redes públicas. Eso a nivel de lo que es el minado, propiamente dicho. Pero a nivel de lo que es la modificación del código, vuelve a ocurrir lo mismo. Cuando alguien puede aportar una modificación sobre Bitcoin, sobre Ethereum, sobre las grandes plataformas, en el fondo nos estamos restringiendo a que esa modificación tiene que ser validada por el grupo core. Y ese grupo core de esas plataformas, al final son cuatro. No es verdad que todos podamos hacer una modificación y alegremente se sube. Lo cual también tiene una cierta lógica, porque si no, todos cambiaríamos lo que nosotros consideramos y aquello nunca tendría un consenso de lo que realmente es necesario para la mayoría. Pero no es malo del todo, porque por contraposición, en este mundo de la selva, está el otro mundo de la selva. Y ahora, muy de moda ahora mismo en la televisión, en la que se crean los entornos privados. He querido simbolizarlo con una imagen de un parlamento, porque es lo más cerrado, aunque parezca que no, pero las democracias hoy en día son un entorno cerrado. Nadie puede ser parlamentario porque sí. O sea, los parlamentarios pertenecen a un grupo de un partido político, los partidos políticos a su vez tienen una serie de lobbies, y en el fondo, y esto ocurre en cualquier país democrático del mundo, al final es casi imposible entrar ahí dentro. Solamente si tienes ese entorno alrededor que te permite entrar, consigues entrar en esa red. Y esa red, además, tanto si es privada total, como podría ser en el entorno de una gran compañía, como en el entorno de una privada permisionada, en el sentido de que los ciudadanos hemos votado a la gente porque entre ahí, pero realmente no decidimos realmente lo que está pasando ahí dentro, ni conocemos realmente todo lo que pasa dentro de ese mundo, al final vuelve a ser una ley de la selva, en la que aquí luchábamos todos contra todos, y allí luchan todos contra todos. En nuestro nombre. Pero al final es lo mismo. Tenemos el mismo problema. Seguimos teniendo un problema de confianza. Aquí no conseguimos, como pequeños animalitos dentro de la selva, poder confiar en todos los que están ahí. En la que de allí tampoco podemos hacer nada, porque no podemos hacer es entrar en ese sentido. Es aquí donde surge el debate de, ¿existe un punto intermedio? Bueno, nosotros creemos, y esto viene, no es porque lo diga la Astria, surge en un debate en la ISO, que existe la posibilidad de una red pública, pero permisionada. No sé si conocéis esta foto, no sé si conocéis lo que significa. En África existe el concepto de Ubuntu. Todos somos uno. Y somos uno porque somos todos. Entonces, ese es el concepto que fluye realmente en una red pública permisionada. Realmente todos pueden formar parte del círculo. Todos. Pero tienen que pedir permiso a los demás, porque si no, no hay huequecito para poder sentarse. Pero a nadie le niegan. Os trato de llevar un poco a cuando estabais en el colegio de pequeños y queríais jugar al fútbol o en el patio de vuestra casa y alguien estaba jugando al fútbol a la pelota, le pedíais permiso, ¿no? ¿Puedo entrar a jugar al fútbol? Y normalmente, a lo mejor al príncipe te decía, no, no, te tienes que quedar fuera. Pero normalmente, al poco tiempo, entrabas a jugar. Y jugabas al fútbol con los demás. No había una frontera. No estoy hablando de equipos de fútbol grande, en lo que ya es entramos en un mundo privado. Entró en el mundo del colegio. Entonces, eso es una red pública permisionada en la que todos pueden entrar, pero hay que pedir permiso, hay que poner un cierto orden. Y el orden es lo que ahora queremos implantar bajo una blockchain pública permisionada. ¿Vale? Este concepto yo creo que es importante para que todos entendamos dónde nos estamos colocando. ¿Vale? En este mundo, de esa red pública permisionada, en la que os comentaba, que no existe alguien que está dominando, sino que entre todos deciden que alguien va a entrar a jugar, es lo que yo trato de llamar como el dilema del buen gobierno. Ya lo dijo Roussneau, cuando no hay un gobierno, en el fondo hay gobierno. Hay gobierno porque los seres humanos, somos seres sociales, nos gobernamos porque tenemos entre en común una serie de buenas prácticas. Eso es el buen gobierno. Al final, si estamos en esa comunidad, tenemos preocupaciones que son esenciales. Hace unos años dejé mi trabajo y me dediqué a hacer una vuelta al mundo. Me tiré un año viajando por el mundo, conociendo otras culturas, conociendo otras personas, hablando con mucha gente, y en el fondo descubrí que toda la gente alrededor del mundo tiene las mismas preocupaciones. Quiere estar bien con su familia, quiere estar bien con sus amigos, quiere no tener guerras y quiere que lo dejen en paz. No quieren saber de grandes políticas, de grandes problemas, quieren estar bien con lo que es su comunidad, que es un concepto importante dentro del mundo blockchain, la comunidad. Bien, pues eso, en el fondo, es que todo el mundo quiere un buen gobierno, quiere hacer las cosas bien, porque todos al final quieren que dentro de su familia nadie les ataque, nadie les haga daño. Y cuando te abren las puertas para que entres en su familia, lo que están haciendo es diciendo, bueno, te considero un amigo y te dejo entrar. Eso es gobierno, porque cuando ahora vayamos a ver y os voy a mostrar algunos de los principios, uno de los principios clásicos de una red pública permisionada es ver cómo nos defendemos como comunidad ante un ataque que viene de fuera, ante alguien que nos quiera hacer daño como comunidad. Y eso, desde el punto de vista técnico, tiene una representación. Bueno, pues esto, esto que os comentaba, de hacer frente a estos problemas externos, de hacer frente a ver cómo nos ponemos de acuerdo cuando tenemos conflictos entre nosotros, porque los vamos a tener. En cualquier comunidad vamos a tener un conflicto. Seguro que hay alguien que quiere formar parte de lo que son los que minan, otros quieren hacer unas transacciones que a los otros no les gustaría que hicieras, porque una de las cosas que hacemos cuando estamos en estas redes públicas permisionadas es que todos estamos colaborando, pero en el fondo todos estamos compitiendo. Seguro que estáis aquí de muchas empresas que estáis poniendo cosas sobre la blockchain. Estoy seguro de que queréis ganar dinero. O sea, seguro. O sea, no creo que haya nadie aquí que esté desarrollando algo en la blockchain porque mola. Y ya está. Oye, ¿cómo mola? Bien, a lo mejor yo soy el tonto que sí que le mola esto y decide que quiero trabajar en blockchain porque me mola. Pero lo normal es que todos, y es lógico, estáis buscando cómo rentabilizar esta inversión que estáis haciendo tanto en tema económico como en tema intelectual. Estáis intentando sacar un partido y seguro que de ahí va a surgir un conflicto. Bueno, y los recursos, evidentemente. ¿Vale? Entonces, ¿qué temas debemos de considerar para llevar ese tema filosófico que os he planteado ahora, ese sentimiento que está por debajo de una red blockchain a una red blockchain? Bueno, lo primero es que tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Seguros desde el punto de vista de dar una seguridad a lo que estamos haciendo. Seguro que alguien nos ha planteado bueno, yo voy a poner un nodo en una red, voy a poner un sitio para minar, si estoy en una red tipo hyperlayer pues voy a poner un peer, y si me lo atacan porque estamos hablando de una red que está sobre internet y seamos conscientes de ello. En internet hay malos y nos van a atacar y están atacando permanentemente para ver dónde hay una brecha de la que puedan sacar cierto beneficio para ello. Luego, lo primero que tenemos que hacer es diseñar una red que sea segura. Si nos vamos a un mundo privado, privado en el sentido de que hay una gran empresa detrás que nos da un soporte y un servicio, hemos hablado de IBM, luego nos van a hablar los compañeros de Amazon, hay empresas que se dedican a dar seguridad sobre la red a cambio de que estamos dejando en sus manos el control de la red. Pero es lícito, estamos balanceando qué queremos de las dos cosas, queremos ser muy independientes o queremos estar muy seguros. primer cosa que hay que poner sobre la mesa. Cuando diseñamos una red, luego ya os diré cómo lo estamos haciendo desde Alastria, tenemos que considerar hasta qué punto queremos que nuestra red sea segura. Ejemplo, Bitcoin, Ethereum. Es una red altamente insegura porque cuando pones un nodo allí en el mundo abierto te lo pueden estar atacando desde cualquier sitio. Lo normal es que nadie ataque a nadie porque eres un mindundi, seamos honestos, pones tu PC y nadie te lo va a querer atacar salvo que seas una granja china donde la gente va a intentar entrar a ver si puedo romperte que no mines porque voy a minar yo. Pero lo normal es que nosotros los que estamos allí operando con una pequeña solución no somos importantes, tenemos pequeñas soluciones. Pero cuando vas a un mundo en el que queremos poner sobre la blockchain casos financieros, casos altamente, con datos altamente sensibles, tipo una gestión de hospitales, una gestión de datos, por ejemplo, de trazabilidad como antes planteaba Ramón en su presentación de SAP, eso es muy peligroso. Si esos datos que están intentando ponerse en la blockchain se modifican o se capturan en el caso de una gestión de hospitales que estemos intentando dejar los datos, tenemos un problema porque esos datos son sensibles. Estaríamos incumpliendo además una de las normativas europeas que es la GDPR en la que vosotros sabéis que en el momento que te pillan te ponen una multa impresionante. En una red además de este tipo tendríamos un problema de quién es la culpa porque si te han atacado a ti y han conseguido los datos que resulta que ha puesto tu compañero por muy comunidad que seamos ahora tenemos un problema de quién es la culpa. Mía por haberles dejado entrar, del compañero que puso los datos y no se los dijo a todos los demás diciendo ojo que estoy poniendo datos sensibles o del malo que intentó entrar. Evidentemente el malo tiene su parte pero el juez seguramente a quien busque es a nosotros. Luego en el momento del diseño tenemos que poner sobre la mesa herramientas que nos permitan no sé si decir detectar pero al menos aislar ese posible comportamiento anómalo. Es parte de lo que luego vamos a ver. El segundo punto dentro de esto serían las políticas de permisionado porque la política de permisionado precisamente lo que trata de hacer es ese primer cortafuegos. Un permisionado no deja de ser esa política de admisión que os comentaba cuando estábamos jugando al fútbol y nos venía el otro niño y nos decía quiero jugar al fútbol. Bueno, por lo primero que le mirábamos era que si era un niño normal le dejábamos jugar pero si era el matón del barrio que siempre nos estaba dando pelotas y al final se llevaba el balón lo más normal es que cogiéramos todos el balón y nos fuéramos a otro sitio a jugar porque con ese no jugábamos. Pues esto es lo mismo tenemos que implantar mecanismos que nos ayuden a aislar a priori a alguien que quiere empezar a jugar con nosotros pero no estamos seguros de si nos mola o no jugar con esa persona. Y aquí de nuevo volvemos a poner sobre la balanza dónde está la operatividad frente a la seguridad. Evidentemente tenemos que llegar a ese balance. Ante una política de permisionado normal puede venir solamente por una gestión administrativa esto iría más ligado a un entorno casi privado en el que le exigimos una serie de papeles para entrar en nuestro grupito oye si has pagado la cuota si eres un amiguete si pones sobre la mesa pasta y entonces entras en nuestro grupito no sé si nos das un regalito entonces hay una parte de trámite administrativo eso sería un modo de permitir a la gente entrar. Otra sería basándose en credenciales no sé si durante la mañana supongo que sí os han hablado de la identidad digital la identidad digital es uno de los casos de uso más potentes que se están poniendo sobre la mesa en blockchain precisamente usando identidad digital como pueden ser las redes por ejemplo como la red Vesu o como como podría ser en un futuro la Hyperlayer cuando metamos Indie estamos dando credenciales de seguridad estamos diciendo que una persona es digna de poder entrar dentro del grupo porque se ha ganado la confianza de los demás y le dejamos entrar a jugar con los demás vas a ver un sistema más o menos objetivo ¿vale? ya no es solamente que haya pagado una cuota o tiene un papel sino que es objetivo la tercera la tercera forma sería por invitación propia o sea todos normalmente cuando estamos en un grupito ahora por ejemplo te traes a un amigo y ese amigo automáticamente forma parte del resto del grupo porque viene avalado por alguien que le ha traído no es que venga solo y diga hola ¿qué tal? vengo a jugar no Carlitos me ha dicho que puedo venir a jugar y Carlitos viene y me ayuda a que pueda jugar esa invitación esa red de confianza nos ayuda desimplantar una red de confianza dentro de blockchain en lo que de manera automática por eso luego os comentaré los automatismos permita que alguien que quiere entrar al grupo entra de manera automática porque alguien le ha invitado es una manera socialmente admitida de admitir y ampliar las redes de confianza ¿vale? seguro que alguien ha visto por ahí aplicaciones de Facebook cosas de estas en que bueno pues esto funciona yo estuve trabajando en una startup en Barcelona hace unos años en las que lo que estaban haciendo era desarrollar una red de confianza para el mercado mexicano donde sabéis que hay unos problemas enormes para que una niñera se ponga a trabajar y a ver si la niñera me va a secuestrar a los niños pero la niñera también puede entrar a trabajar en un sitio que uy espérate a ver si me van a violar porque este sitio no lo conozco si estableces una relación de confianza en lo que la red da puntos por quién entra quién sale es mucho más fácil que esa niñera pueda tener a su cuidado a unos niños porque tiene avales referencias de alguien que le ha antes dado esa referencia y viceversa ella puede ir a una casa porque le dan referencias de que esa es una casa honesta y no le va a pasar nada es una casa segura bueno pues esto es mecanismos de permisionado aplicables a una red permisionados que en nuestro caso lo más sencillo dentro de un blockchain sería aplicándolo evidentemente a smart contracts las políticas las políticas de ronda de validación es otro modo de establecer la seguridad en una red estamos hablando de una red tipo ethereum tipo quorum tipo besu en los que hay rondas de validación no hay minado de proof of word de a ver quién va primero sino que establecemos una red y esto es bastante eficiente dentro de una red pública permisionada en la que vamos rotando vamos haciendo que cada vez sea uno el que va añadiendo los bloques a la cadera de esta manera conseguimos que la red funcione más deprisa pero que además no se favorezca siempre al mismo estas políticas de ronda de validación en las que vamos turnando consiguen que la confianza del resto de la comunidad también ayude y esta es otra cosa que por ejemplo se ha implantado ahora dentro de las redes de Vesu en las nuestras también lo teníamos y que va evolucionando porque es una manera de aumentar esa seguridad de la propia red el segundo punto es la privacidad bien porque ya nos hemos dejado entrar pero ahora estamos ahí ya todos jugando y a qué jugamos bueno pues lo que vamos a jugar lo primero y como os he mencionado antes es que al menos en Europa tenemos que cumplir con una serie de normas y la principal es la GDPR hay una cosa fundamental que mucha gente olvida la blockchain por defecto es abierta por defecto eso quiere decir que todos los datos que están en una blockchain se pueden llegar a ver y si se pueden llegar a ver hay que tener mucho cuidado con guardar ahí toda la historia al médico de una persona porque estaríamos incumpliendo GDPR hoy por hoy si utilizamos solo blockchain no utilizamos almacenamiento seguro basado en blockchain tipo un IPFS un swarm etc al final estaríamos incumpliendo la norma si cogemos y metemos datos de nombre apellido su correo electrónico donde vive teléfono porque si alguien captura ese dato que se ve estamos incumpliendo y volvemos otra vez al punto anterior ¿quién es el culpable? el que ha metido ese smart contract el que le ha dejado poner el smart contract el que ha leído el smart contract ¿quién es el culpable? entonces lo primero normalmente en estos entornos públicos permisionados por política por norma bien un acuerdo o bien una política de mejores esfuerzos lo que se plantea es no puedes dejar un dato de GDPR dentro de la blockchain y esto mucha gente lo olvida y podremos llegar a tener un problema en el futuro porque estamos incumpliendo esa norma casi de manera sistemática entonces no por favor primer punto ser conscientes de que eso no se debe de hacer lo segundo es esa trazabilidad versus el anonimato todos queremos hacer cosas en la blockchain y en principio la blockchain es anónima salvo que se modifiquen los protocolos no hay una trazabilidad total de quién ha metido eso dentro de la blockchain por eso muchos también se aprovechan de este punto para yo hago lo que quiero volvemos al punto de la ley de la selva aquí no se trata de hacer lo que quieres aquí se trata de que tenemos que hacer lo mejor para que entre todos esto funcione cada vez mejor porque tenemos que aumentar el pastel tenemos que ser ubuntu tenemos que hacer que entre todos esto crezca no en que yo me aprovecho y entonces todos los demás le van a dar igual porque entonces al final lo que vamos a hacer es cargarnos la red y si se carga la red tú te vas a morir entonces da igual o sea tenemos que jugar entre todos ser comunidad colaborar son una palabra que nos gusta mucho en Alastra cuando hablamos de la competición colaboramos para poder competir arriba si no colaboramos no vamos a poder competir porque al final estamos reduciendo nuestros entornos entonces esta versión esta dualidad trazabilidad versus animato tenemos que mantenerla un poquito porque hay dos partes fundamentales ese fraude que os decía esa problemática de quién ha hecho qué pero también de incidencias las redes a veces como todas las redes estándar se pueden saturar pueden tener problemas pueden caerse entonces es bueno para que todos lo podamos ver es saber dónde está habiendo el problema para poder tomar una acción y poder aislar a alguien dejarle fuera porque está teniendo un problema con su máquina ver que hay una serie de zonas geográficas que pueden estar teniendo problemas y entonces aislarlo hoy por hoy los protocolos a priori no lo tienen es muy difícil sacar una trazabilidad se puede hacer como el código se ha abierto puedes coger el código modificarlo meter en la parte de los metadatos una serie de funciones para que guarden tu IP para que guarden el origen y se puede hacer estás incumpliendo la parte del anonimato porque si eso lo dices y todos estamos de acuerdo todos los que estamos en esta comunidad aceptamos que vamos a tener esa pequeña trazabilidad para poder dar solución a estos dos problemas pero si lo haces sin decirle nada a nadie y por eso os decía también lo de que los grandes grupos tipo hacer un bitcoin al final hay cuatro que modifican el código y todos los demás es verdad que puedes leer el código pero la realidad es que nadie se pone a leer todo el código a ver qué es lo que dice entonces si hay alguien que coge y modifica eso y no lo dice a nadie al final estás rompiendo esa balanza esa confianza entonces punto importante si tocamos el código para modificar esto y poder conseguir estos dos puntos hay que comunicarlo de manera transparente clara a todo el mundo para que todo el mundo sepa que en una red determinada hay trazabilidad que no tiene por qué ser malo pero todo el mundo lo tiene que conocer es importante entonces si lo vais a hacer si estáis diseñando vuestra propia red viene en hyperlayer en quaren etcétera transparencia la transparencia ayuda a la confianza y en el fondo vuelvo a lo mismo blockchain va de confianza si la rompéis se rompe el siguiente punto uy perdón el siguiente punto es el consenso bien ya tenemos seguridad hemos establecido una serie de pautas hemos sentado las bases de la privacidad de los datos pero ahora ¿quién mina? ¿quién mina? todos a lo bruto tipo bitcoin todos a lo bruto tipo ethereum o si estamos en una red pública permisionada hemos dicho que vamos a hacer una ronda vamos a hacer una manera de hacer consenso de manera que sea lo más eficiente posible en nuestro caso estaríamos hablando o bien de consensos basados en una prueba de trabajo por ejemplo pero de manera rotativa basado en un 51% o bien si vamos a unos mecanismos más avanzados pues como un IBCT por ejemplo con ronda paulatina o bien podríamos hacer variantes de un proof of shape de un proof of authority etcétera lo importante lo importante y no entraré a las fórmulas lo importante es que entre todos hayamos acordado cuál es el consenso más eficiente para el tipo de red que nosotros necesitamos ¿vale? es importante es decir es como lo de la pelota cuando tenemos una pelota podemos decidir que jugamos al baloncesto o al fútbol pero tenemos que decidirlo entre todos no podemos estar jugando al fútbol y al baloncesto a la vez porque entre todos no jugamos a lo mismo pues esto es igual tenemos que decidir entre todos cuál es el mejor consenso para la eficiencia que necesita nuestra red en el caso que nosotros estamos evaluando además ahora están surgiendo nuevas versiones del IBEFT nuestro pero ahora lo vamos a ver el último punto uy perdonad otra vez perdón el último punto es la automatización porque bien esto está muy bien de que hayamos mejorado la seguridad hemos mejorado también todo lo que es la privacidad hemos hecho el consenso pero si esto lo hacemos manualmente que es uno de los grandes problemas hoy cuando hacemos tocar el código al final todo depende de que haya dos o tres que se dedican a dar el permisionado hay dos o tres que cogen y hacen el consenso hay dos o tres que dicen lo que es privado o no privado en los datos al final estamos otra vez concentrando no estamos descentralizando bien pues yendo a esta automatización basada en esto de smart contracts es en lo que sobre todo estamos trabajando ahora y se me olvidaba este punto que es importante también y os había comentado al principio el tema de incentivos todos queremos ganar dinero o casi todos cuando queremos ganar dinero dentro de una de estas redes y sobre todo cuando estamos diciendo a la gente que tiene que ponerse ahí a poner una serie de nodos que hagan que el sistema funcione tenemos que decirles cómo van a ganar dinero cómo van a compensar el poner máquinas para que la red funcione en el caso de bitcoin ethereum está muy claro ellos ponen una máquina y lo que quieren es ganar dinero con esa máquina cuando consiguen resolver el puzzle pero una pública permisionada no tiene por qué ser necesariamente así entonces en el caso de un incentivo puede ser de tipo económico compensas a la gente que está poniendo a las máquinas que minan con una compensación económica que entre todos hemos decidido que se les paga podría ser también un incentivo de tipo reputacional oye que yo ponga un nodo y que todos sepáis que yo soy el que estoy poniendo el nodo que valida y gracias a mí la comunidad sigue funcionando pues a lo mejor a mí me motiva a lo mejor a Carlos le motiva a lo mejor a José le motiva a lo mejor no necesita realmente un motivo económico sino simplemente estar en una web aparecer en cada vez que se menciona esta red que aparezca ahí el nombre de la empresa que está haciendo posible que esa red funcione bueno esto estaría ligado con el tema del marketing esas empresas esas personas pueden estar obteniendo un beneficio sin quererlo del marketing que les proporciona tener ese sello de calidad de estar proporcionando datos en esa red eso es importante y eso es una cosa que entre todos tenemos que decidir porque no todos trabajamos por lo mismo hay gente que trabaja económicamente reputacionalmente o simplemente por deseos de notoriedad bien visto esto os voy a contar para terminar cómo todo esto lo hemos aplicado al caso de Alastria Alastria se fundó hace dos años como una organización sin ánimo de lucro porque en realidad Alastria no pretende crear una red no pretende hacer un servicio de creación de red lo que pretende Alastria es favorecer el uso de blockchain favorecer que todos estemos aquí viendo qué es el blockchain investigando qué es el blockchain no solamente desde el punto de vista técnico sino también legal desde el punto de vista reputacional desde el punto de vista económico porque blockchain es muchas cosas y hay que innovar en muchas cosas pero dentro de eso una de las cosas es que nosotros queríamos ser pioneros en economía digital favorecer que haya economía basada en blockchain que vosotros estéis aquí pensando en qué hacer en blockchain y por eso cuando empezamos con esto nosotros decidimos hace dos años empezar a crear una red basada en Ethereum Quorum ¿por qué en Ethereum Quorum? bueno porque era abierta y permitía hacer una red pública permisionada en nuestras redes tenemos tres tipos de nodos los que juegan al fútbol los que están aquí jugando son los que meten las transacciones tenemos una segunda capa que son los que permisionan son una serie de nodos que las empresas han puesto de manera voluntaria hasta el momento para permisionar a todos los demás y que en base a unas reglas dejan pasar a todos esos para que funcionen y finalmente una serie de nodos que lo que hacen es conseguir que todo funcione de una manera suave ¿vale? son los que minan y además minan de una manera rotativa decidimos todos al principio la sociedad la asociación ha ido creciendo ahora somos casi 500 socios pero bueno 507 creo pero ha ido creciendo en el inicio decidimos que lo mejor es que fuera rotativo para que nadie estuviera todo el rato siendo el que mina decidimos además que la ronda de validación tenía que ser lo suficientemente rápida como para que no hubiera dudas de confianza de los que estaban aquí metiendo transacciones entre alguien que le podía estar maquillando o haciendo trampas y además hemos incorporado la posibilidad que estamos ahora automatizando de que haya una serie de nodos que están en el banquillo ¿qué significa en el banquillo? os había hablado antes de la política de ronda de validación nuestra política es tener ahí 21 nodos 21 diferentes empresas de todos los tamaños ahora mismo tenemos universidades tenemos gobierno tenemos también empresas grandes y startups que están validando ¿para qué? para que sea muy difícil que entre ellos se pongan de acuerdo ¿vale? la idea es que en esos 21 más o menos es una cifra bastante razonable tendrían que ponerse de acuerdo demasiados y además tenemos una serie de nodos que están en el banquillo esperando esperando en stand-by para que cuando quiera uno de ellos vemos que está dando errores de manera automática entra otro de los nodos de los que están en el banquillo ejemplo de cuando estábamos jugando al fútbol y si alguien se cansa pues entra otro a jugar o si vemos que se está comportando mal le echamos y que entra otro a jugar esa es la idea ¿vale? o bien se cansa o bien se comporta mal y de manera que el sistema fluya fluya más rápido que una red normal ¿vale? la cadena es lo que se va haciendo de manera tradicional y se imparte los principios como ya como resumen final sería primero que la política de gobierno queremos que sea descentralizada no queremos que haya una serie de personas que decidan quién entra quién sale quién está manidando quién está sino que sea automático las políticas de gobierno tienen que estar transparentes comunicadas a todo el mundo de manera que todo el mundo sepa lo que se hace o no se puede hacer dentro de la red y esto tiene el trasfondo como se está haciendo en la red queremos que la escalabilidad sea lo mayor posible porque si queremos que la economía digital fluya sobre esta red tiene que ser rápida si no tenemos un problema la red ahora va bastante bien estamos consiguiendo picos de 1500 transacciones por segundo estamos consiguiendo mantenidos de casi 9000 transacciones en 25 segundos el otro día llegamos a meter durante 5 horas 2 millones y medio de transacciones con picos bastante fuertes de 156 transacciones cada 10 segundos o sea que un pico bastante fuerte y por bloque o sea muy bueno además el algoritmo de consenso sigue siendo IBFT IBFT1 el coste sigue siendo bajo hemos decidido decidimos hace dos años en Austria que el coste es cero no quiere decir que no gastes gas pero no hay coste de gas porque lo que pretendíamos es que la gente pudiera usar blockchain que pudierais experimentar que pudierais jugar a ver que es esto de blockchain y que eso no tuviera una repercusión sobre todo si sois una pequeña startup probar cosas de blockchain en una Ethereum pública cuesta dinero aquí no aquí podéis probar podéis jugar podéis mirar podéis ver qué es lo cómo funciona y experimentar y luego ya decidís si queréis iros a otra red o continuáis en esta el siguiente punto es que el modelo eso debe debe ser sostenible los que han puesto los nodos validadores hasta ahora lo están haciendo por un tema reputacional quieren ser los que mantengan a la red no hay una parte económica reputacional y de marketing porque les hemos puesto en nuestra web para que sepan todo el mundo quiénes son los que están dando ese servicio a todos los demás pero de manera altruista lo están haciendo no están teniendo una repercusión económica hombre tampoco es que gasten mucho por tener la máquina pero algo les cuesta el siguiente punto es la privacidad de los datos lo que tenemos son transacciones públicas pero tenemos unas políticas que hemos establecido para que la gente cumpla rigurosamente GDPR para que cumplan rigurosamente un código ético y lo que estamos intentando es que la gente la comunidad que estamos en Alastria lo cumpla y finalmente estamos terminando de desarrollar una identidad digital soberana veo aquí Alejandro por ejemplo que es del equipo Core Identidad hay una serie de empresas que se han voluntariamente puesto a desarrollar sobre un modelo de identidad una manera de gestionar credenciales dentro de Alastria para poder dar soporte a casos de uso más complejos estos seis principios por resumirlos serían estos los primeros el modelo de gobierno basado en smart contract automatización que no haya personas en medio para que la red se automantenga que sería lo mejor posible o sea la red sea totalmente descentralizada automantenida sin personas de en medio y que los propios nodos se validen ellos a sí mismos propongan saquen tal sin intervención de nadie en 24 por 7 totalmente mantenida ese es el objetivo segundo que los algoritmos de consenso y BFT tenemos que evolucionarlos y vamos viendo para que vaya subiendo pero con 21 dos validadores con 6 en stand by para que ese partido de fútbol nunca acabe siempre esté funcionando coste bajo de transacción seguimos con 0 y además no hay ahora mismo un faucet modelo sostenible como os decía sin incentivo en este momento solamente a nivel de reputación pero podríamos empezar a estudiar otros tipos de repercusión por coste pero hoy por hoy reputacional y marketing la privacidad de los datos como os decía basado en códigos éticos en políticas de privacidad cumplimiento de buenas prácticas porque entre nosotros somos una comunidad y confiamos entre nosotros y asumimos que estamos haciendo las cosas porque entre todos nos gusta que todo esto funcione pero que si alguien comprueba o avisa que hay alguien que está incumpliéndolo incumple por tanto el código ético y le echamos ¿vale? le echaríamos del permissionado le diríamos oye ya no jugabas macho si estás todo el día cogiéndote el balón y el balón al fútbol no se coge con las manos pues te echamos fuera lo mismo que hacíamos cuando jugábamos en el patio de colegio pero aplicado a una tecnología y por último la identidad digital soberana os anuncio que en las próximas semanas estará disponible ya el wallet tenemos los smart contracts funcionando desde hace un par de meses pero ahora ya vamos a colgar dentro de ¿cuánto? un mes Alejandro un mes menos tal vez vamos a colgar en el Apple Store y en el Google Store una versión de un demo de wallet para que podáis practicar quería finalmente solamente ya he acabado simplemente recordaros Alastria es código libre sois bienvenidos para modificar y aportar a la comunidad os animo a que entréis en nuestro repositorio ghub.com barra Alastria es gratuito podéis jugar con él podéis verlo hay un entorno de test uno de los repositorios el test environment en el que podéis bajaros a vuestra propia máquina un entorno en el que creáis dos o tres nodos y poder jugar con él y luego si queréis haceros de la asociación a través de nuestra página web Alastria.io podéis entrarlo hay distintos cuotas las smart startups realmente es un precio muy asequible de 500 euros las grandes compañías pues tienen que pagar algo más para poder estar con nosotros pero sobre todo recordad no tenéis coste podéis jugar podéis hacer pruebas aquí para ver cómo funciona y sobre todo tenéis la oportunidad de apoyar al resto de la comunidad que lo que intentamos es hacer un Ubuntu entre todos todos somos uno gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.